Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajo desde casa En esta ocasión os voy a enseñar la promoción que salió hace unos 3 o 4 meses a través de la página de Ocus Como os dije en otro video que hice, hace un par de años sacaron otra promoción de un móvil El año pasado creo que fue de una tablet y esta vez ha sido otra tablet o algo de eso De todas formas podéis mirar el video y os lo dejaré al final del video también, el otro video Bueno, en esta ocasión os voy a enseñar que ya me ha llegado la tablet que os he pedido a través de Ocus Como veis no la he abierto todavía Entonces lo voy a abrir delante de todos ustedes para que veáis que ese no es un truco Que no hay nada, que como pone aquí Ocus, como estáis viendo aquí Me ha llegado y me llegó un mensaje el viernes que no he recordado Me llegó un mensaje que en poco tiempo me llegaría Otro mensaje como que ya estaba en correo Y hoy, esta mañana me ha llegado el mensaje Y ya he ido a recorrer Voy a abrirlo delante de todos ustedes y vamos a ver como es Yo todavía no sé, estoy ansioso por verlo Moverlo Y abriéndolo, poco a poco Cuando esté abierto, pues volvemos con todos ustedes ¿Vale? Ya he abierto el paquete Y como veis, para que no se hiciera tan pesado el video Fíjate todo el desafío que tiene Sabe que si va a caer la tablet Entonces, lo que hemos hecho es esperar un momento Y he vuelto ahora con todos ustedes Ya está, digamos, quitado con el paquete Ya tiene el desafío quitado Y vamos a abrirlo poco a poco Vamos a ponerlo aquí para que no se caiga Vamos a usar esto para el lado Vamos a ir abriéndolo Veis lo bien que viene la tablet Y solamente costó 7,57 euros Fíjate Vamos a ir abriéndolo Fíjate lo bien que viene la tablet Vamos a ir quitando esto Vamos a abrirlo con muchísimo cuidado Un segundito Ahí Vamos a ir quitándolo Y fijarse la tablet La pedazo de tablet que ha llegado Solamente por 7,57 Amigos Vamos a encenderlo Para que veáis Que todo va bien A ver si quiere encender Y fijarse Yo es la primera vez que estoy encendiendo la tablet Porque lo he recogido esta mañana Y lo estoy abriendo ahora No he tenido tiempo Fíjate Android Que pedazo de tablet Solamente por 7,57 Mirad 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 Totalmente cuesta muchísimo más En cualquier sitio Hay que coger las promociones buenas Y para eso está Derrota la crisis Como veis Debajo del video Voy a dejar el link Para que se podáis registrar Y estoy al tanto De todo lo que pasa De noticias De pagos que voy a subir De todas las páginas Que estamos trabajando Y aparte De todas las páginas Que trabajamos Y esto es una de las De las promociones Que salió Y yo me enteré Porque estuve suscrito Al canal de ellos Fíjate Mirad Mirad Vamos a darle La orden que va Todo bien Paso a darle Acaba de llegar Mirad Todo bien Y esto lo tendré Que programar todo Poco a poco Lo iremos programando Lo iré programando Y ya Tenemos una tablet nueva Solamente por 7,57 Bueno amigos Como digo en todos mis videos Bueno Esperarse un segundito Que voy a abrir también ¿Verdad? Se me olvidaba Antes que nada Vamos a ver Lo que hay aquí abajo Que no os lo he enseñado Porque solamente Os enseño la tablet Que es lo Lo más importante Pero bueno Aquí hay muchísimas cosas Para que veáis Que la tablet Viene con todos sus accesorios Mirad Lo bien que viene Mirad Esto es unos cascos Unos auriculares Mirad También viene aquí Vamos a verlo El cargador Este es el cabezal Del cargador Y ahora Tendrá que venir El cable Del cargador Mirad Que sirve Tanto para cargarlo A la luz Como para ponerlo A través del PC De la computadora Mirad Todo Lo bien que viene Y aquí están Las instrucciones Mirad Esperemos Esperemos que salgan Más promociones Como esta Tanto para España Como para todo el mundo Eso es nuestra Lo que nosotros queremos Y si de todas formas Yo que os digo Que se suscribáis Digamos al canal Al canal Y a derrotar a la crisis Para que estéis A tanto de todas las noticias Que vayan saliendo Como digo en todos mis videos Si no estáis suscrito A mi canal Dale a suscribirse Para saber cuando subo las noticias Y le puedes dar Se ha hecho Que está para arriba No os cuesta nada Me ha sido un favor Un montón de grandes Bueno eso es todo Espero que os haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video Venga adiós